Pienso en Dios Pienso en Dios Y una flor me recuerda el aroma de la vida Y si un niño me regala una sonrisa Yo pienso en Dios Y puedo ver un rayito de esperanza en el portal De mi vida que se ha vuelto un manantial Donde fluye el sentimiento y pienso en Dios Y puedo ver un rayito de esperanza en el portal De mi vida que se ha vuelto un manantial Donde fluye el sentimiento y pienso en Dios Pienso que su amor me llena y que me corre por las venas Pienso en su amor cada mañana Pienso en su amor en mi ventana Yo pienso que su amor me llena y que me corre por las venas Pienso, yo pienso en su amor Yo pienso en su amor Desde que sale el sol Me llena el corazón La vida me la cambió por su amor Yo pienso en su amor Desde que sale el sol Pienso, yo pienso en su amor La vida me llena y que me corre por las venas A ver con las manos Hey, 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 eso A ver Te alabamos mi rey Pienso que su amor me llena y que me corre por las venas Pienso en su amor cada mañana Pienso en su amor en mi ventana Yo pienso que su amor me llena y me recorre por las venas Pienso, yo pienso en su amor Yo pienso en su amor desde que sale el sol Me llena el corazón, la vida me la cambió por su amor Yo pienso en su amor desde que sale el sol Pienso, yo pienso en su amor Latinoamérica está aquí adorando al rey de reyes Y señor de señores ¿Dónde está la gente de México? Pienso, Venezuela, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Argentina, Chile, Perú ¡Oh! Oh, 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 oh. Yo pienso en su amor desde que sale el sol Yo pienso en sus palabras Yo pienso en sus palabras ¡Gracias!